La pesca de arrastre en casi todos los lugares donde se ha dado este tipo de pesquería está más que comprobado que es una pesquería muy destructiva. Solo la forma de pescar arrastrando el fondo, eso conlleva a la eliminación de muchas especies que se encuentran en estas áreas. Muchos países, por ejemplo, como en Venezuela, se eliminó ya por completo la pesca de arrastre. En Nueva Zelanda, es otro de los países también que optaron por eliminar la pesca de arrastre. La actividad de pesca de arrastre es una de las actividades más perjudiciales que existe en los ecosistemas costeros. La verdad es que es un tipo de pesca que produce mucho desperdicio y mucha mortalidad de especies, sobre todo en sus primeros estadios de crecimiento. Es necesario de todas maneras revisar las otras actividades. Sabemos que es un problema también social, social y económico, pero debería darse alternativas efectivas al sector pesquero artesanal. Porque esta pesca de arrastre, tanto pomadera como langostinera, se va llevando con todos los alevines, incluso botan los alevines pequeños, que más tarde pueden ser productos para consumo humano. Ellos lo cogen y también lo tiran para harina de pescado. Nos quitan oportunidades y se nos llevan los productos. Que nosotros más tarde lo podemos pescar, lo podemos capturar de una manera artesanal, selectiva. Como nosotros ya lo hemos demostrado, nuestros productos son de buena calidad, porque nosotros los pescamos con malla selectiva.